Hola, bienvenido de nuevo al canal. Espero que tengas un día maravilloso y hoy traemos un video interesante para ti. Si disfrutas mi contenido, recuerda darle me gusta, suscribirte, compartirlo con amigos y todas esas cosas divertidas. El video de hoy demuestra que, pese a proteger a tu familia, a veces las cosas pueden volverse una pesadilla. La mayoría piensa en protección personal como seguridad en vehículo u hogar. No muchos piensan en lo vulnerable que son sus datos personales a ataques en línea. ¡No temas! El patrocinador de hoy, Guardio, protegerá tus datos privados al navegar en la web. Guardio es una extensión para navegador en computadora personal o móvil que protege tus datos en tiempo real. Protección de Guardio. Fácil. Visita Guardo.io, tu fabricante, y añade la extensión. Completa el escaneo gratuito para verificar si tu información está en riesgo. Si eres como yo y millones más, eres perezoso y prefieres guardar contraseñas, datos de tarjetas, nombres y direcciones en el navegador. Facilita el acceso, pero te expone a más amenazas. Guardio frenará a individuos que intenten robar tu información antes de acceder a tu navegador. Aspecto crucial. También recibirás un aviso si tus datos pudieron ser filtrados de otro sitio que usas. Te dará la mejor oportunidad para evitar problemas antes de que surjan. También identificarán descargas potencialmente dañinas ocultas como normales. Advertencia si recibes un correo de phishing buscando tus datos. Una cuenta Guardio protege hasta cinco usuarios, siendo una de las mejores partes. Muchos creen que el uso de dos factores garantiza seguridad en línea, pero se equivocan. Si un ladrón accede a tu PC, podría burlar tus autenticaciones de dos factores y controlar tus cuentas sociales. Esto puede ocurrir con malware proveniente de anuncios en Google, Facebook y YouTube. Y hasta a los mejores youtubers o streamers les ha pasado. Haz clic en mi enlace abajo para 20% descuento en suscripción mensual de Guardio. Ve a Guarda.com tu creador y revisa el plan Premium Asequible para Protección Total. No esperes a filtrar tus datos. Obténlos hoy y ten tranquilidad. Doy un gran saludo a Guardio por patrocinar este video. Y sin más preámbulos, comencemos. Jorge George Haig, conocido como el asesino de la bañera ácida, nació el 24 de julio de 1909 en Stanford, Lincolnshire. Su familia se mudó más tarde a Outwood, West Yorkshire, donde vivió los próximos 24 años de su vida. Sus padres, Juan y Emily Haig, adoraban a su hijo y protegían lo mejor posible de influencias externas. Criado en un hogar conservador y religioso, como miembro de los hermanos de Plymouth, una secta protestante. Para protegerlo, construyeron una valla de 2 metros y 13 centímetros alrededor de su hogar. No querían que Juan trajera a casa a nadie o nada que manchara sus vidas puras. El padre de Juan, un hombre riguroso e imponente, le recordaba frecuentemente que Dios lo observaba, mencionando que una mancha azul surgiría en su frente si decía mentiras o hacía actos malvados. Juan confió en su padre por un tiempo y permaneció en el área segura bajo la supervisión de sus padres. Pero, en esta soledad, Juan se volvió más solitario y desconectado del mundo real. Con pocas distracciones, Juan se enfocó en sus estudios. Era un niño brillante y excelente en casi todas sus actividades. Desde joven, habilidoso en piano, luego amante de música clásica. Mediante esfuerzo, Juan ganó dos becas estudiando y fue niño corista. A simple vista, Juan parecía el niño ideal, cumpliendo rigurosas reglas de sus padres y esforzándose en estudiar y obtener buenas notas. Pero nadie sabía el resentimiento que estaba fermentando dentro de él. Comenzó a decir mentiras blancas para ver si lo marcaban pecador. Cuando no llegó ninguna marca, Juan se volvió más audaz, mintiendo y bromeando con su familia. Robó objetos pequeños en casa, consciente de que no lo atraparían. Los padres desconocían el cambio en su hijo, haciéndose Juan sentir invencible. En realidad, la supuesta pared protectora de los padres de Juan era una prisión, impidiéndole tener una vida más rica y mejor. Cansado de vivir simple, deseaba más de lo que el mundo ofrecía. No dejaría que sus padres lo retrasaran más. A los 17 años, concluyó la escuela y aprendió en una empresa de ingeniería de motores. Era lo bastante inteligente para el trabajo, pero no le dio la satisfacción esperada. El pago era bajo y aún vivía en la casa donde estuvo atrapado por mucho tiempo. Después de un año, Juan dejó su trabajo en la firma y se fue a la aseguranza y publicidad. Como en el empleo previo, Juan se decepcionó con el salario que ganaba. Sabía que no hallaría un mejor empleo en ese momento, pero aún deseaba más que la vida promedio. La única manera de lograrlo era obtener más dinero. Entonces, Juan empezó a robar de la caja en su trabajo. Pero sus empleadores sospecharon. Al no poder ignorar la pérdida de ganancias, despidieron a Juan. A los 21 años, Juan ya sabía que no podía trabajar para alguien más. Él necesitaba dejar su huella y a su manera. Aquí las mentirillas y hurtos se convirtieron en fraude. En ese momento, Jorge dejó la iglesia de sus padres. Era un hombre adulto, sin necesidad de seguir complaciéndolos. Mientras tanto, conoció a Beatriz Hammer, una chica opuesta a lo que le enseñaron sobre mujeres. Ella era hermosa, era extrovertida y era diferente. Tras meses juntos, la pareja decidió casarse. Beatriz se enamoró del encanto y los modales de Jorge, aunque en el fondo sentía que apenas lo conocía. Pese a las dudas, contrajeron matrimonio el 6 de julio de 1934. Las cosas entre los recién casados fueron difíciles desde el inicio. Los colores reales emergían y apenas toleraban al otro. Vivir en casa de los padres de Jorge tampoco ayudó. Para agravar la situación, meses después de casarse, la estafa de Jorge lo alcanzó. Fue arrestado y condenado a prisión. Su esposa, sin saber de las actividades ilegales de Jorge y embarazada de su hijo, lo vio ser sentenciado. Ella tuvo una niña mientras Jorge estaba preso. No toleraba ser madre soltera con esposo convicto. Tenía solo 21 años y sentía que podía cambiar su vida. Entonces ella decidió dejar a Juan. Cuando Beatriz fue a visitar a Juan en la prisión para informarle que quería un divorcio, Juan no le dejó tener la última palabra. Le mintió diciendo tener otra esposa, que su matrimonio no importaba y que podía irse. Quería que ella pensara que no significaba nada para él. Beatriz se divorció de Juan y dio en adopción a su hija. Juan no vio a su hijo. Al oír la noticia, su familia no pudo vincularse con alguien pecador como él y lo desheredaron. Tras liberarse, Juan fue encarcelado de nuevo por fraude en alquiler de autos. Cumplió 15 meses de condena. Tras ser liberado, intentó una vida honesta, pensando que la deshonesta no era para él. Pero la mala suerte continuó siguiéndolo incluso entonces. Abrió una tintorería, pero fracasó tras el asesinato de su socio en un accidente de moto. Esto dejó a Juan más desesperado. Honesto o mintiendo, nada parecía funcionar. Juan decidió mudarse a Londres para un nuevo comienzo. Consiguió un trabajo como chofer para el rico dueño de un parque de diversiones, Guillermo Maxwan, y le ayudó a mantener sus máquinas de entretenimiento. Ambos congeniaron y se hicieron amigos. Guillermo confiaba en Juan. Juan estaba bien en ese momento, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus deseos resurgieran. De pronto, su nuevo empleo no le bastaba. Aún deseaba su propio negocio y vivir como los amigos de Guillermo. Y es por eso que Juan volvió a estafar. Él comenzó las cosas fingiendo ser un abogado llamado Guillermo Adamson y vendería acciones falsas de los bienes de sus clientes fallecidos a precios por debajo del mercado. La gente confiaba en él fácilmente, pues era elocuente y parecía de clase alta. Vio esto como forma fácil de ganar dinero, pero no tuvo cuidado y se equivocó. Lo atraparon al notar a un cliente un error ortográfico en un documento legal con su nombre falso. En 1939, fue sentenciado a prisión nuevamente, por cuatro años. La mala suerte de Juan lo frustraba profundamente. Siguió atrapado por errores menores que surgían cuando la gente se ponía muy curiosa. Necesitaba detener esto para continuar sus tratos sin interferencia. No tenía remordimientos por sus acciones. Solo necesitaba una forma de refinarlas, sin dejar rastro. Juan concluyó que la única forma de hacer esto era deshacerse de los testigos de sus crímenes. Sin testigos no lo atraparían, pero solo matarlos no bastaba. Juan quería asegurarse de no dejar evidencia que pudiera condenarlo. Juan investigó métodos para desechar cuerpos y halló al asesino francés Jorge Alejandro Soret, que usaba ácido sulfúrico para ello. Él estaba intrigado por este método. Con encanto, obtuvo ácido sulfúrico en prisión y experimentó disolviendo ratones en diversas cantidades de ácido. Midió hallazgos y calculó tiempo para disolver un cuerpo humano. Jorge fue detallista en su investigación, pensando que era la solución ideal a sus problemas. Al ser liberado de la cárcel en 1943, estaba contento con lo aprendido y listo para retomar el trabajo. Jorge consiguió empleo como contador en una firma de ingeniería al salir. Le pagó bien, aunque en su mente ya estaba tramando formas de defraudar a la gente de su riqueza. Casualmente, Jorge se topó con su exjefe Guillermo en un pub tomando bebidas. Se reconciliaron y retomaron su amistad. Guillermo confiaba en Jorge, considerándolo un amigo cercano, incluso presentándolo a sus padres, Donaldo y Amalia. Jorge siempre fue bueno ganándose la confianza ajena. Ambos pasaron más tiempo juntos. Guillermo compartió con Jorge su nuevo empleo como arrendador, recaudando alquileres de propiedades de sus padres en Londres. Esto captó la atención de Jorge. Envidiaba a Guillermo, nacido en una familia adinerada y con un trabajo fácil y bien remunerado. Guillermo vivía la vida que Jorge siempre soñó. No podía quedarse viendo a alguien vivir su sueño. Lo quería para sí. Guillermo dejó de ser amigo y se convirtió en escalera para sus metas. Esta era su oportunidad de regresar a la cima. Jorge planeó reemplazar la vida de Guillermo. Siguió fortaleciendo la confianza entre Guillermo y él. Descubrió datos cruciales de cuentas y negociaciones financieras de Guillermo. Fue con Guillermo a cobrar alquiler, mostrando cercanía con inquilinos y ganando confianza. El 9 de septiembre de 1944, Jorge llevó a Guillermo a tomar algo. Entonces persuadió a Guillermo a ir y juntos a uno de sus talleres. Él lo atrajo al sótano y una vez allí, Jorge atacó a Guillermo destrozando su cráneo. Guillermo, algo intoxicado y desprevenido, era su amigo. No tuvo oportunidad de defenderse. En su intento de llegar a la cima, Jorge mató a su amigo de confianza, ahora su primera víctima. Finalmente pudo probar la investigación que había realizado en la cárcel. Puso el cuerpo de Guillermo en un tambor de 150 litros y lo llenó con ácido sulfúrico concentrado. Jorge usó máscara de gas y guantes para evitar lesiones. Después de sumergir el cuerpo, siguió con su vida. La sensación de invencibilidad de mi infancia había regresado. Nadie lo detenía. Después de un par de días, volvió al taller a revisar su trabajo. El cuerpo de Guillermo no era más que una masa grasa. Vertió los restos de Guillermo en una alcantarilla, marcando su fin. Mientras tanto, Juan mintió a Donald y Amy diciendo que su hijo se fue a Escocia para no ser reclutado en la guerra. Habían visto lo cerca que Guillermo estaba de Juan y le creían. Finalmente, Juan pudo tomar el dinero y estilo de vida de Guillermo sin ser descubierto. Eufórico por su éxito, se mudó a la casa de Guillermo y cobró el alquiler a los inquilinos. Los padres de Guillermo no cuestionaron esto y lo vieron como un querido amigo ayudando. Juan sostuvo la mentira enviando cartas falsas a Donald y Amy de parte de Guillermo. Esto funcionó un tiempo, pero meses después, en julio de 1945, cuando la guerra casi terminaba, la familia de Guillermo empezó a sospechar. No entendían por qué su hijo no regresaría y Juan, asentándose en sus vidas, empezó a sentirse extraño. Algo estaba mal. Al ver la duda de Juan, supo que era momento de eliminarlos. Los atrajo al taller diciendo que su hijo volvió y quería verlos allí. La pareja creía esto sin saber que era la última cosa que harían. Los asesinó en el sótano y los deshizo de la misma manera que hizo con su hijo, sin dejar nada atrás. Su suerte parecía estar cambiando ahora. Sin los padres, Juan controlaba totalmente la vida de Guillermo. Hábilmente forjó firmas y ganó control sobre propiedades y posesiones. Él fue a vender todo y se hizo una gran cantidad de dinero para financiar su vida ahora lujosa. No podría ser mejor para él. Él se mudó al prestigioso Hotel Onslow Court. Para quienes lo conocían, Juan era respetuoso y encantador. Amante de las artes, asistía a conciertos regularmente y vestía ropa a medida, luciendo siempre lo mejor. No parecía un asesino. Con el tiempo, Juan se sintió más cómodo en su nueva vida y empezó a jugar y pronto el dinero obtenido empezó a escasear. Necesitaba hacer más. No aceptaría vivir de otra manera a la acostumbrada. Su avaricia lo dominó. En 1947, Juan conoció a una pareja adinerada, Rosalía y Arquímedes Henderson. La pareja desconocía que esto era más que una coincidencia, pues Juan planeó meticulosamente y eligió a esta pareja por su riqueza. Se hizo amigo de la pareja interesándose en su negocio inmobiliario. Se infiltró en sus vidas vigilando de cerca su riqueza. Sabía preguntar para acceder a información confidencial. Actuaba como un igual sin desesperarse por su dinero. Jorge mostró interés en el departamento de Archibaldo en venta y fue invitado a una fiesta de inauguración. Allí, Jorge siguió encantándolos. Él tocó el piano para los invitados y habló con todos en la fiesta. Era un complaciente natural con la multitud. Pocos sabían que tenía motivos ocultos esa noche. Cuando nadie miraba, Jorge entró al despacho de Archibaldo y robó su revólver. Cansado del esfuerzo para matar a sus víctimas, una pistola era más simple y evitaba ensuciarse las manos. El 12 de febrero de 1948, Jorge invitó a Archibaldo a su taller. Le mencionó trabajar en una invención, esperando que su amigo invirtiera en ella. Claro, todo era falso. Jorge ganó confianza para apoderarse de la propiedad Henderson's y era momento de eliminarlos. Al llegar, Jorge le disparó en la cabeza a Archibaldo a sangre fría. Con el esposo atendido, solo debían llamar a Rosalía informando que él estaba enfermo y requería ayuda urgente. Al llegar, él también le disparó. Estaba contento de tener el revólver, pues era más efectivo que golpear cabezas. Sonrió por la ironía de que Archibaldo resultó herido con su pistola y por alguien en quien empezaba a confiar. Juan se sentía ahora un profesional. Puso eficientemente los cuerpos en el tambor y los llenó con ácido sulfúrico. Cada asesinato se volvía más fácil. Una vez más, volvió para vaciar lo que quedaba de los Henderson's en la alcantarilla. Fue a falsificar firmas, vendió su riqueza y retomó su vida lujosa. Incluso conservó a su perro, pues se había habituado y le favorecía su apariencia. También conservó su auto, sin temor a sospechas. Él trasladó su taller en esta época. A veces se quedaba en el Jorge, un hotel antiguo, pues facilitaba el acceso al taller cuando lo necesitaba. Durante su estancia en el hotel Onslow Court, Juan se topó con otro residente allí unas cuantas veces, la señora Olivia Durant-Deacon. Olivia llevó una vida entusiasta y emocionante, luchando por el sufragio femenino e incluso pasando noches en prisión. Pero ella ahora era vieja y viuda, y efectivamente para Juan, ella era rica. Ambos se saludaron al cruzarse en el hotel, así que Olivia no sospechaba cuando Juan se acercó a conversar con ella. Cuando Olivia escuchó que Juan era un inventor, se emocionó. Ella también se consideraba una y trabajaba en una patente de uñas artificiales. Parecía suerte perfecta conocer a Juan. Ofreció ayudarla a diseñar planos para la invención y materializarla. Él usó esto como excusa para invitar a Olivia a su taller. Dijo querer mostrarle los planos del proyecto preparados y ver cómo iniciar el diseño final. Olivia, encantada, felizmente fue a Crowley con Juan. Esta fue la última vez que se la vio. Juan le disparó a Olivia por la espalda en su almacén el 18 de febrero de 1949 con el revólver robado a Chivaldo. Él estaba de buen ánimo ese día y fue a tomar té antes de regresar para eliminar el cuerpo y sus tambores de ácido. Guardó el costoso abrigo persa de piel de cordero de Olivia, pues encontraría comprador fácilmente. Al mudarse al nuevo almacén, Juan perdió acceso al pozo donde vertía el fango, así que dejó los restos disueltos de Olivia en escombros detrás de la propiedad. Eso sería el fin de sus crímenes. Dos días después, Olivia fue reportada desaparecida por su amiga Constanza Lane. Sus seres queridos desconocían su paradero. Juan se ofreció y fue con Constanza a la estación de policía. Un oficial de policía sospechó del comportamiento de Juan. No estaba tan preocupado como afirmaba. El oficial vio más allá de su actuación. Tras investigar, el pasado fraudulento de Juan salió a la luz. Esto lo hizo sospechoso bajo reflectores. La policía fue a un taller de búsquedas. Aquí lograron conectar todo. Hallaron recibos de limpieza en seco del abrigo de Olivia y, al observar detenidamente, un patólogo halló cálculos biliares humanos y dentaduras postizas entre escombros. Esto fue todo lo que quedó de Olivia Durand. Se halló más prueba de crímenes previos en el taller, como documentos falsificados de Max Wands y Henderson's. Con evidencias irrefutables, Juan admitió el asesinato de Olivia y los cinco previos a ella. Pero aún no se rendía con su futuro. Al ser arrestado, Juan preguntó a un oficial la sentencia si se declaraba loco en juicio. Esperaba una sentencia más leve. Durante su juicio, Juan confesó haber matado a tres personas más, aunque no había evidencia para probarlo. También confesó su motivo detrás de los asesinatos. Su infancia difícil causó pesadillas con cruces ensangrentadas. Estas pesadillas siguieron atormentándolo, agravadas por un accidente que tuvo hace años. Lo llevaron a anhelar sangre humana. Cortaría la garganta de las víctimas con un cuchillo, bebería su sangre y disolvería sus cuerpos. Pero esta mentira no lograba convencer a la gente. Su manipulación había acabado. Jorge fue juzgado el 18 de julio de 1949. La tarde siguiente, tras solo 17 minutos, el jurado halló a Jorge culpable de todos los cargos de asesinato y lo sentenció a muerte. A pesar del final de su vida de intrigas, Jorge no iba a dejar este mundo sin aprovecharlo al máximo. Aún en prisión, esperando su ahorcamiento, charlaba con compañeros de celda y guardias. Antes de su ahorcamiento, él permitió a Madame Toussaint moldear su rostro en su celda, para un modelo que iría a su museo de cera. Él donó sus ropas para el modelo y fue muy específico sobre cómo quería que se mostraran. Quizás no vivió la vida deseada, pero será recordado como un ícono. Jorge tomó su último brandy y fue ahorcado el 10 de agosto de 1949. A pesar de los atroces crímenes de Jorge, se ha mantenido como un ícono de la cultura popular, logrando el legado que siempre había deseado. Sus padres, al saber de su ejecución, creían que Dios lo perdonaría. Resultó que aún lo amaban a pesar de todos sus pecados. Un momento. No sabía cómo YouTube reaccionaría. Decidí investigar. He visto a otros cubriendo diversos asesinos de baño ácido, pero como mencioné, quería tratar este tema desde hace tiempo. No precisamente una llamada al 911 o grabación de interrogatorio, pero a un perturbador. Espero que todos estén seguros. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, siempre es más aterrador si es verdad. Adiós.